La iglesia de San Bernardino está ubicada en la plaza central de Soacha, es una de las iglesias más representativas de este territorio, sobre todo para aquellas personas que conservan sus costumbres religiosas, además que es una de las estructuras más antiguas de este municipio de Cundinamarca. Veamos. Precisamente fue en diciembre cuando los fundadores de Soacha vieron la necesidad de tener una parroquia para que los habitantes de la época pudiesen llevar a cabo sus ritos religiosos. Según documentos históricos que también hace parte de la fundación del municipio de Soacha, el hoy dos visitador Luis Enríquez, que fue el que ordenó fundar Soacha, él firmó un contrato con el alarife de Domingo Moreno para la construcción de la iglesia de Soacha. Ese contrato data del año 1600, precisamente un 31 de diciembre. Por ende es que es importante recalcar esta fecha, como fecha también de fundación y también como algo muy importante, la fecha de la primera edificación y donde se colocó la primera piedra por parte de Domingo Moreno, el alarife, que el alarife lo que quiere decir es constructor maestro de obra. El 9 de febrero de 1967, un terremoto derrumbó la antigua iglesia del municipio, que tuvo que ser reconstruida. Aquí en Soacha estamos sobre una falla geológica, por ende esta estructura de la iglesia de San Bernardino, llamada así, en honor al patrono de Soacha, ha tenido varias afectaciones por los terremotos. Recordemos que la última fue en el año 1967, cuando un fuerte movimiento sísmico sacudió la capital de la república y por ende el municipio de Soacha. Fue ahí cuando se afectó lo que es la cúpula y el techo de la iglesia. En fin, la iglesia no se fue al piso en su totalidad, como había sucedido en dos anteriores oportunidades donde la iglesia sí había perdido mucho fuerte al movimiento sísmico, había perdido gran parte de su estructura. Entre las anécdotas más importantes, los historiadores recuerdan el matrimonio de uno de los próceres de Colombia. También en esta iglesia, en el año de 1837, se casó el general Francisco de Paula Santander, uno de nuestros libertadores, con doña Cista Pontón, una reconocida dama de la sociedad antioqueña. Ella con 22 años de edad y él con 44 años de edad. A pesar de la pandemia del COVID-19, hay centenares de suachunos que a diario visitan la iglesia de San Bernardino y que en diciembre lo hacen para compartir en familia.